Pan, 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 kiribin, pan, pan, la noticia se ha regado, que cosa será, no le pegue a la letra, oye men, no le pegue a mi negra, no le pegue a la letra, que la tempata del mundo en Barranquilla me quedó, en Barranquilla me quedó, Aurora, soy centurión de la noche, Aurora. Hey, hey mi gente, que tal, sean bienvenidos a un video más de Real Belén, Real Belén, Real Belén, Real Belén, mi gente, cuando me están visitando la tumba del cantante de salsa Joey Arroyo, un cantante colombiano de mucho éxito y conocido en varios países, Latinoamérica y Estados Unidos, mi gente, esta visita me la han pedido bastantes veces en el canal, así que, acompáñenme. Si aún no le ha dado like a este video, por favor, dale like, comenta, suscríbete y dime en los comentarios que tal te parece el video. Alvaro José Arroyo González Este es el video más importante de la agrupación Fruco y Sustenso, orquesta con la que alcanzó gran fama. En 1981 formó su propia orquesta llamada La Verdad. Algunos de los éxitos grabados con dicha agrupación son clásicos de la música costeña, que le valieron muchos premios y ser considerado el rey del carnaval de Barranquilla, del que ganó 10 congos de oro y un super congo creado para él en el festival de la orquesta. Algunas de sus canciones más conocidas son La Rebelión, Un matrimonio africano, En Barranquilla me quedo, En Barranquilla me quedo, El Ausente, El Caminante, Centurión de la Noche, La Noche, La Rumbera, Con Gusto y Gana, Con Gusto y Gana, Somos Ceres, Van Van, Entre muchas más. Yo a Rojo he considerado como uno de los grandes intérpretes de la música colombiana. Ay, señor bendito, te quiero. Ay, mi Dios, bendito, papá. No, 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 no. Lo dejo frente al cementerio. Tenemos que cruzar ese puente Para llegar, Cruzar el cementerio que está de aquel lado. Saludos. Miren una cosa, mi gente. Aquí, en Colombia, Todos los puentes, la mayoría que me ha tocado cruzar, Todos son así, En emplanada, No en escalones, Sino en emplanada. Y es que aquí piensan mucho en el ciclista. Aquí, de verdad, de verdad, Que la bicicleta Es un medio de transporte. Da igual como En Santo Domingo, Que lo utilizan para ejercitarse. Aquí es un medio De transporte. Barranquilla. En Barranquilla me quedo. El cantante tenía varios años sufriendo de una enfermedad Llamada Síndrome de Difusión Multiorgánica. Que es la presencia de alteraciones De la función de dos o más órganos. La cual le impidió de realizar varias giras Y presentaciones. Joey Arroyo falleció el 26 de julio del 2011 A causa de un paro cardiorepiratorio. Producto de la enfermedad antes mencionada. Solo tenía 55 años de edad. Mi gente, aquí estamos entrando El cementerio Jardines de la Eternidad Aquí se encuentra sepultado Joey Arroyo Ese gran cantante Artista Orgullo colombiano Miren ahí dice Álvaro José Arroyo González El Joey Dice que nació en noviembre 1 de 1955 Y falleció en julio 26 Del 2011 La lápida dice Aquí yace un cantor Que nació en esta tierra bella Y que ingenuamente Se enamoró De lo que no se ve Así dice ahí Ese gran cantante Miren señores Que Que diferente es Estos seguros son glosarios Pero muy diferente Aquí No lo hubiese visto aquí En otro cementerio Así De esa manera Joey Arroyo Fue uno de los artistas Más famosos De lo que es Colombia Y su querida Barranquilla Muy conocido Muy conocido En toda Latinoamérica Y por su Por su música De verdad que es Una música De baile Eh Salsa De la buena Rumba Ese señor Que está sepultado ahí Llevó mucha alegría A muchos países Del mundo Y aquí Yace su tumba En este cementerio Llamado Jardines de la Eternidad Todo es Casi en la costa De Barranquilla Los palomas Como andan Mi gente Aquí le traemos Un bello girasol A ese gran cantante Como lo fue Joey Arroyo Muy querido En toda Latinoamérica Y aquí En su patria Colombia Así que de parte De toda la comunidad De Real Belén Vamos a ponerle Este hermoso girasol Vamos a ver Donde Donde Lo colocamos Creo que Sería Allí adelante No tiene Como Le vamos A ponerse De este lado Queda De este lado Bueno Ahí quedó Bien Ahí está Ahí está Ahí está Hay que decir Mi gente Que la primera Sepultura De él No fue aquí Si no La primera Sepultura Fue para allá Luego Entonces Lo reubicaron Para acá Esto es un lado Un poco Exclusivo Que está casi Centro del cementerio Y es más Exclusivo Por eso Lo trasladaron Para acá Lo trasladaron Lo trasladaron Lo trasladaron Lo trasladaron Lo trasladaron Lo trasladaron La segunda Eso Lo trasladaron Gracias por ver el video